Temuco Temuco Lo primero que se me viene a la cabeza mis amigos de chico, Temuco y después mucho esfuerzo, muchos cambios es muy chiquitita con 14 años tenía que decidir si quedarme en Temuco o ir más a Santiago que ahí estaba la selección la verdad que no lo dudé nunca me gustaba tanto y disfruto tanto del fútbol que creo que no fue una decisión complicada en ese momento, obviamente con 14 años uno no le toma mucho el peso a las cosas a mí no se me pasaba por la cabeza voy a tener que vivir sola, ir a otro colegio no van a estar mis papás cuando llegué pensaba en jugar al fútbol era lo único que se me venía a la cabeza Yo creo que desde muy chica como que sentía que yo podía dedicarme a jugar fútbol, como que me cuesta encontrarle una explicación sino que yo disfruto tanto de jugar que claro, quizás no era lo que ahora no era reconocido no tenía la infraestructura que uno tiene ahora no se juega de la misma manera pero me gustaba tanto y en la cabeza tenía que yo podía llegar y que no sabía cómo pero que lo iba a hacer yo creo que fue eso, o sea, sabía que era paciencia paciencia, esperar obviamente ya el paso de estar en Temuco e irme a Santiago sabía que iba bien encaminada entonces que tenía que seguir teniendo paciencia pero sin dejar de trabajar la verdad que al principio fue como súper chocante y fue como un golpe de realidad o sea, de lo que es realmente la elite del fútbol mundial porque cuando yo me voy de Colo Colo me voy a Estados Unidos donde digamos la liga más competitiva del mundo lo más profesional que existe campeonas mundiales donde las mujeres se dedican 100% a eso yo estar en Colo Colo que era todos los fines de semana ir a ganador a ir a un club donde ojo que no, o sea, no vas a ser titular siempre claro, te tocan de compañeras campeonas del mundo te tocan un golpe de la realidad realmente de lo que es realmente el fútbol profesional yo creo que fue un poquito chocante al principio de ver, claro, entrenaba y aviones por el lado y decía, tengo que entrenar un par de meses para poder llegar a lo que está en ella es un súper lindo recuerdo para mí en lo personal yo al principio bueno, cuando jugamos en el estadio primero no tenía mucha idea de lo que era sabía lo que era Valencia en sí claro, yo venía recién una temporada nueva cuando nos abren el estadio del club digo, bueno, pero claro, veía a mis compañeras que llevaban mucho tiempo en valencianas que llevaban ahí en el club y que para ella era como nos abrieron las puertas del club cuando llegamos al estadio y vimos que había tanta gente yo disfrutaba de jugar o sea, yo dije, bueno, me toca jugar tengo la posibilidad de hacerlo yo estaba preocupada de jugar y de disfrutar del momento que estaba pasando cuando hago el primer gol la verdad es que no fue lo primero que pensé o sea, digo, lo primero que pensé vamos ganando 1 a 0, un clásico venimos de una buena temporada y todo lo que fuera ayudar al equipo estaba disfrutando del partido, del ambiente, de cómo se estaba jugando de bien y yo creo que hasta los dos o tres días después que te lo decían las compañeras no caía como que, claro, era la primera mujer en la historia del Valencia o de la historia del club de hacer el primer gol en el estadio no caía yo creo que cuando uno hace ese tipo de cosas en el momento uno no se da cuenta uno no le toma el peso hasta después de un par de meses, de un par de años así que la verdad que es un lindo, un muy lindo recuerdo para mí el que te diga que con esa cantidad de gente y todo como te pifiaban jugando de visita no le tiras las piernas mentira siempre unos nervios tiene me acuerdo que llevábamos, no sé ocho, siete penales íbamos siempre por delante hasta que Brasil no empatan lo hacen ellos y claro, si lo perdíamos para la casa, perdíamos la final y nos miramos y bueno, ¿y quién va? no, dale tú, me dicen y miro como diciendo que voy yo listo, me toca, voy yo nada, cuando iba caminando lo primero que sentí fue la pifia de todo el estadio de los brasileros y la verdad que sentí como que los tenía acá ya cuando iba caminando ya sabía donde tenía que patear cómo iba a patear o sea, ya al lado que iba yo ya lo sabía trataba de pensar en positivo y no en negativo todo el tiempo tenía en la cabeza en que tenía que hacerlo para poder empatar y seguir con vida, digamos uno de los sueños de mi vida yo creo es jugar unos Juegos Olímpicos yo creo que cualquier deportista del tipo del deporte que sea unos Juegos Olímpicos es lo más lindo que te puede pasar como que tengo plena confianza en el grupo que tenemos en el grupo humano en el grupo en lo que somos en lo que nos ha costado que sí, que podemos descarga la app oficial de La Roja y participa en grandes concursos